Corresponde por secretaría, se llevará a destacar ahora mismo. Diputado Adamo, afirmativo, se presenta. Balbudo, afirmativo. Plasque, Brandán, afirmativo. Campiteli de Vigo, Carreras, Chamorro, Collado y Lescano, Favoreti, G, Jiménez José Fernández, Herrera Luis, afirmativo, Jiménez Héctor, Lago Liliana, López Castro, Lugón y Marcelo, Luna, Alba Gloria, Luna, Julián, Macul, Mercado, Nasa, Nere, Olivera, Paladea, Regalado, Romano, Romero, Rosales, Zabalsa, Salto, Zabratierra, Santucho, Sororza, Sosa Georgina, Sosa Nélida, Villavicencio, Vita, Zamora, afirmativo. Señor Presidente, han votado 38 señores diputados, 34 lo hicieron por la afirmativa, 3 por la negativa y una abstención. De esa manera entonces queda aprobado el despacho emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, el cual será elevado al Poder Judicial a los fines que corresponden, a los fines requeridos. O qué es lo que asustamos la Comisión de Asuntos Constitucionales. El primero se presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¡Es revolTario!